Con el aumento en las temperaturas, la descomposición de alimentos se acelera. Este deterioro ocurre por los cambios químicos que la comida sufre a causa de microorganismos que al encontrarse en ambientes húmedos y calurosos, característicos de la temporada, ayudan a que frutas, ensaladas, cortes de carne y mariscos cambien su composición volviéndose peligrosos para la salud de la ciudadanía. Habrá que poner atención a las recomendaciones siempre generales de que nos percatemos de que los alimentos estén en buenas condiciones o no estén en descomposición y considerar que algunos mariscos, si no son frescos, también significan riesgos. La presencia de moho, mal olor o cambio de color en los alimentos es un signo claro de que no deberíamos ingerirlos. ¿Pero cómo le hace la ciudadanía para preservar estos alimentos o cómo identifican cuáles están en mal estado? Por ejemplo, las verduras, las frutas las lavo y las envuelvo en unas bolsas de manta. Esa las meto al refrigerador en la parte de abajo para que no se echen a perder. Y las cosas como las carnes y eso las estoy comprando diario. Pues darle su debida refrigeración, evitar que se expongan mucho tiempo a la temperatura ambiente. Siempre en un establecimiento que tenga las medidas de salubridad convenientes. Náuseas, mareos, vómitos y diarreas son algunos de los síntomas que pacientes con intoxicación por alimentos presentan. Sin embargo, especialistas recomiendan no automedicarse y acudir con el médico al presentar molestias. Pero si yo persisto con síntomas, con dolor, con diarrea, con fiebre, con vómitos, definitivamente buscar atención. O anticiparse en el caso justamente de poblaciones en edad extrema. Y me refiero a menores de dos años, tres años y adultos mayores que son mucho más frágiles o son más susceptibles a descompensarse con un par de evacuaciones. Con imágenes de Raúl Andín y Daniel Covarrubias, Jordan Leonel, Quiero TV.